...de Junín, que me establece en la localidad. Bueno, la primera impresión es que hay un equipo de trabajo, se ha formado un equipo de trabajo, en la cual se va a poder obtener buenos resultados. Están las distintas áreas, tanto de seguridad, tanto como el juzgado de funcionamiento, el juzgado de paz, que están cubiertas, con lo cual se puede vaticinar un buen desempeño en la oficina. Yo vengo a la oficina con una función que es clara, que es darle una inmediatez, estar en inmediatez en el lugar del hecho y recabar los elementos para ponerse a la disposición de la gente que está. Y la segunda tarea que es más importante es estar con la víctima y con la que representa la sociedad en su conjunto. Dar la respuesta y traigo la impronta de mucho compromiso y voluntad de trabajo. Espero formar un equipo de trabajo en la oficina que esté a la altura de las circunstancias de lo que el 9 de julio merece. Doctor Capurro, ¿sus antecedentes en el Poder Judicial si los tiene? Yo estuve en la profesión particular y varios años como secretario jugado en falta de trabajo. Doctor, ¿con qué personal cuenta usted en este momento para comenzar su tarea? Tenemos una oficina que tiene personal de mesa de entradas, un agente de mesa de entradas, auxiliares de detrados, que son dos auxiliares de detrados, una secretaria y otro administrativo. ¿Alcanza para cubrir las necesidades de la ciudad y la zona? Con ese personal funcionando armónicamente, sí. Tendría que funcionar perfectamente. A veces está en uno, y me hago cargo, obviamente, de diseñar una estrategia para que funcione. Después, bueno, dejamos toda la voluntad de trabajo a traerlo y se la acaban de trabajar. Tendría que funcionar. Una pregunta de menor cuantía, pero ya que habló que se erradicaba, ¿resolucionó el tema habitacional? Sí, sí, se ha sido erradicado en la ciudad. Ahora, no es importante yardım tarro de abajo. Mujo. Tendría que estar en el fondo.